Hola, yo soy alternativa docente, soy miembro de la seccional La Plata de Suteba y bueno, estamos acá con los compañeros, muy importante jornada en el marco del paro nacional ayer tuvimos una movilización muy importante también en La Plata con los mismos compañeros y más de mil docentes movilizados por, digamos, distintas cuestiones, desde que trabajamos y no nos pagan hasta que, por reapertura salarial, digamos, porque estamos en condiciones realmente maujerrimas, teniendo que trabajar dos cargos y algunos tres cargos porque los 9.800 pesos no llegamos, esa es la realidad el punto es que todos los docentes están entendiendo que este gobierno no cambia nada sino que empobrece cada vez más y que además encima nos quieren evaluar, digamos hay un punto ahí que hay que empezar a hablarlo, 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 para que se conozca porque lo mismo que hicieron en Capital Federal quieren hacer en toda la provincia es aplicarnos una evaluación docente como si ya no estuviéramos todo el tiempo evaluados y si eso mejoraría la calidad educativa, para nosotros categóricamente no en realidad lo que hay que evaluar es la gestión educativa y las políticas educativas del Estado y del Estado, porque la verdad que ellos son los responsables del fracaso escolar y educativo, digamos y luego que no han puesto un solo peso en el presupuesto, esa es la realidad el presupuesto nuestro todavía está a esperas, el 16% del PBI, el PBI que no crece y nosotros dependemos de una investigación de números que es muy engorrosa y seguimos en una situación realmente muy calamitosa pero bueno, los docentes estos lo están viendo, lo están palpando, los vivimos cotidianamente y por eso las acciones son cada vez más fuertes y logramos que las centrales como la Cetera y el PBI y otros gremios por fin se dieran cuenta que era necesario convocar acciones nacionales, creo que es un hecho, un dato de la realidad muy importante que logremos tener dos paros nacionales en menos de 10 días porque va a ser eso, hoy es paro nacional pero el 2 también y creo que también va a ser muy grande la marcha federal Muchas gracias